Cuando yo inicié en WISHU, recuerdo que tenía cinco años, y fue una experiencia muy, un poco difícil al inicio, ya que yo me quería pasar jugando, divirtiéndome, y es una disciplina que tiene que ser muy rigurosa, entonces sí me costó un poco al inicio de verdad, de como que adaptarme a estar haciendo las cosas como debían de ser, aquí no les va a dejar mentir, me llevaba el maestro a las casas, entonces a veces también eso se volvió un poco complicado, de que no me permitía dejar ver la tele porque me había portado mal el entrenamiento, o viser, ¿sabes? Cuando empezamos, empezamos con su hermano, ella ya la habíamos introducido, o más bien metido a gimnasia, ella era más que nada por diversión, y el otro sí era porque quería hacerlo como una serie de disciplina, porque sí era muy disciplinado de aquel desde chiquito, entonces, pues no todos son iguales, y ahí se fue acoplando ella al ver a su hermano, y dijo, yo también quiero, ella quería ir a piñatas, a reuniones familiares, así cosas así, por lo de WISHU que ella no convivía mucho con otras gentes, pero, no, pues le empezó a agarrar amor, amor, y eran los dos, siempre eran, pues para mí eran una bombita los dos, porque siempre estaban juntos, y, ah, mi Felipe ganó, pues yo también, o mi hijo veía que ella ganaba, y yo, pues yo también, y siempre eran retos entre ellos, y para mí era eso muy gustoso, porque yo todavía competía también en ese tiempo, y era que competían ellos, y yo también estaba igual que ellos, pues si ellos ganaron, yo también voy a ganar, la verdad sí fue un poquito complicado cuando se inició, porque pensó que iba a hacer juegos y todo, pero no, se le fijó, igual que a cualquier atleta. Y la decepción, en cierta manera, no de ella, sino para ella, fue ya casi prácticamente en estos últimos años que hemos tenido, cuando Federación nos empieza a poner muchas trabas en las participaciones de ella, cuando era la única, en realidad que iba a un nacional, panamericano, y era la única que traía medallas, empezó a sentir, pues como que no, o sea, estoy metiendo en muchos problemas hasta mi papá, mi hermano, hasta el momento que ella tomó una decisión y dijo, sabes que papá, yo me detengo un poquito en cuestiones de competencias de Federación. Ahorita queremos hacer un cambio en Federación, porque hemos tenido problemas con el presidente de la misma, que no nos ha apoyado a todos los deportistas y asociaciones que estamos en México. Nosotros queremos luchar porque esto se haga un verdadero cambio, ahora que Cecilia nos ha dado toda la proyección dentro de México, que la gente ya conoce más de Usu, y que ella ha hecho grandes amistades y que la gente pide, ¿dónde hay escuelas, dónde hay una asociación, dónde podemos entrenar? Nosotros queremos que nuestros niños, nuestros atletas, nuestros hijos, nuestro familiar destaque a nivel internacional, cuando la Federación se excede con los costos. Sí, mira, nosotros lo que estamos pidiendo es que, pues para empezar, las autoridades deportivas tomen carta en el asunto, cuando también, inclusive hasta las autoridades internacionales de nuestra Federación, tanto Panamericana y la Internacional, ya le han dicho a él, ya le han llamado la atención por estos detalles que está haciendo y él no quiere soltar eso. Entonces, estamos reorganizándonos. Si ya hay algunas denuncias penales y de todo que le hemos hecho y, la verdad, pronto se le van a dar a conocer a él y lo que menos queríamos era perjudicarlo. Por eso le pedíamos que dejara esto en paz para nosotros poderlo reformar y trabajar para ellos. Pero no quiere, o sea, eso es lo malo, que no lo quiere dejar y mientras nuestros atletas siguen sufriendo estos, ahora sí que, robos conscientes, ¿no? Y ahorita, por medio de todas las redes, si tú pones asociaciones de un sur, del estado de Coahuila, de Durango, de la que tú quieras, ahí siempre aparecen todos los teléfonos e información directa para los presidentes, que somos los que estamos trabajando y que podemos hacer algo por ellos. No se acerquen directamente a Federación, sino ahorita no estamos al 100% con Federación porque nos está dando muchos problemas para poder hacer las cosas bien. Te lo estoy sincero, el día que ella nos dice que ya no va a estar, son cosas que llegan, cuando has visto una carrera que nunca tuvo declives y que por un federativo se tenga aquí para abajo. Entonces, la verdad, sí me duele mucho todavía platicarlo y estamos luchando por detener esto y ella es una de las que está luchando por esto y creo que vamos a tener unas respuestas muy grandes ahora con todo este apoyo que nos está dando las redes sociales y sobre todo lo que ella hizo en el Estatlon, la verdad. Una de las cosas que más recuerdo y que marcaron yo creo mi historia de Megushu fue mi primer Panamericano que fue en el 2006, que fue en Canadá. Recuerdo tener aproximadamente 10 a 13 años, no lo recuerdo muy bien. Precisamente la Federación dudaba muchísimo de mi potencial, era la más chiquita de la selección y no me querían como dar mi lugar. Entonces mis papás me hicieron mucho esfuerzo para que yo fuera ese Panamericano. Se dio un resultado increíble, fueron mis primeras dos medallas de oro y fui de hecho la única mexicana de la selección que consiguió ponerse en podio. Y lo veo como un punto muy importante ya que de ahí México empezó a sobresalir, de ahí ya no paró México en podio. Fue algo increíble que yo pudiera como despertar un... México aquí está, México también tiene esencia y talento en el Megushu. Entonces fue una de las cosas que me marcaban en mi vida, mi primer Panamericano. De ahí tuve la oportunidad de asistir a otros cuatro y también a dos mundiales en los cuales también me posicioné muy bien. En todos tuve trabas con la Federación, nunca creyeron en mí. Sin embargo, mi hermano, que es algo que voy a reconocerle muchísimo, me inspiró muchísimo a seguir y a mis papás pues que siempre estuvieron echándole ganas para poder sacar los recursos. Y me llevo todo eso, es algo que me llenó muchísimo el corazón. El Gushu me dio muchísimas oportunidades de conocer personas increíbles, incluso pues conocer países y culturas que me permitieron expandir mis límites e ir más allá. Me ha permitido como querer hacer algo en este mundo, dejar una huella que trascienda. Y creo que ahorita, justamente ayer lo estábamos platicando, de que vamos por buen camino. Yo quiero inspirar a muchísima gente. Me encantaría que el Gushu creciera muchísimo, que hubiera muchos niños nuevos, que hubiera niñas que sobresalían en este deporte como lo hice yo y pues ojalá que se vean.